La primera pareja eliminada de la competencia fue Lourdes Munguía y él es guapa. Oye, este, Brando, dime, fíjate que yo te veo que no los vi. ¿Estaban bien o cómo los veías o estaban más o menos? ¿Bien de bailando, de la bailada? Pues ella está espectacular. Qué bárbara, mi lurdita está bien. Bueno, pues en los últimos días se empezó a rumorar que traía un romance y la gente pensaba, pues que era solo así como para llamar la atención ahí y todo ese rollo. Bueno, pues resulta que no. Atrás de cámara los cachamos muy juntitos. Vamos a ver esto, por favor. Mira, ahí está. ¿Y por qué la tiene agarrada? Digo, eso ya no, eso ya es, mira, ya nomás faltaba que le bajara la mano, pero al parecer sí tienen algo más que una amistad. Está librando, está deslumbrado. Pues imagínate, para este muchacho que apenas está empezando y todo eso, estar con semejante mujerón, porque es un mujerón, las lurditas, a mí me cae tan bien. Y sigue... Las lurditas, ¿por qué lurditas? ¿Lurditas, munguía? Pues, ¿cómo? Lurdes. ¿Yo así le digo lurditas de mi corazón? Lurditas, ¿cómo fue una chiquilla? A ti te digo Martiti también, fíjate. Ah, se me gante la bregona. Oye, ¿no te acuerdas de aquello? Ay, no, 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 ahora sí anda, Manolo, pon orden. No, ¿no te acuerdas hace, no sé, a lo mejor 25, no sé, 25 años, yo qué sé, que lurdes... Lurditas, 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 se fue con Luis Miguel un día. Ah. Ahora que están sacándole los trapos que sí, que no, que los romances, que sí, que no. Lurditas se fue con Luis Miguel. ¿Y quién sé qué pasó en el último momento, en el momento de así? ¿Qué? ¿No pasó nada? Que me la despacharon de regreso y no pasó nada. Pero es que sí despachó a muchas. Uy, ya sé de muchas que despacharon. Pues, me parece que Lurditas fue de la lista de las... Yo me acuerdo de una que despachó porque no estaba rasurada. ¡Ay! No. Así a la hora que vio aquel... Miki, te pasaba, de veras. No. Pepillo. Bueno. Un caballero no dice esas cosas. Pues, no estoy diciendo de quién. O sea, no, 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 no. Bueno. Bueno, siguiendo con la competencia... Era un breviario cultural. Ay, Marta Ugal, de Dios. Siguiendo con la competencia, el que no está cayendo muy bien, entrando, es Pablo Montero. Resulta... ¿Por qué si me dijo que cuándo íbamos a ir a cenar tú y yo y él? Bueno, una cosa es que vayamos a cenar con él. No te lo aviso para que no te mandes porque lo vamos a ver pronto. A mí, mira, a mí como dicen ahí en mi tierra, como lo consigo a Yaba, ni reverencia le tengo. No te creas, no, al Pablito lo conozco desde que, bueno, desde que andaba a cantar. No, 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 tan chiquito no, ya llegó el abregón. Ya llegó. Pero desde que cantaba yo en Garibaldi, en aquel antro de Garibaldi, ahí estaba él y íbamos a verlo. ¿Cantaba en Garibaldi y yo tengo una bolita que me sube? En Garibaldi, en la plaza. Ah, 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 pues la gente en su casa también, Pati Manterola, Garibaldi. No, porque dije, desde que cantaba en Garibaldi, yo tengo una bolita que me... Bueno, total, Pablito, dicen, dicen, a ver, dicen que, que está así de que, bueno, quiero, me retradan el llamado, me quiero, y que tú, 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 y que los demás están diciendo, bueno, pues este, ¿qué corona tiene? Que porque lo traen aquí, ¿crees? Sí, bueno, eso me dijo Jorge Ugalde. ¡Oh, yo! O sea, que nos vamos a ir a cenar tú y Pablo. Que no lleven a Jorge Ugalde, porque ese fue lo bueno. Pero siguiendo con las estrellas de Baila, mi querida amiga Laura Bosso, porque la quiero mucho, y mi amiga, pesele a quien le pese, no se presentó a bailar el miércoles, o sea, bueno, tú la viste así. Dejó plantado a Carlitos. Pues que se puso mala, que se puso mal, que le tuvieron que poner, este, mmm... ¿Intravenosa? Intravenosa, si no sé qué, y bla, 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 y así. ¿Pero de qué se puso mala? Pues es que lo que... ¿De los nervios? ¿De los nervios? ¿De qué? Dime, pues no sé. No he podido hablar yo con ella, pero el caso es que esto, y dejó a mi guicho Domínguez ahí solito en la competencia, ¿tú crees? Ah, eso sí lo vi, que bailaba solito, pitipitipiti. Pero yo les voy a dar un consejo, si por algo mi querida Laura no puede ir, les voy a dar un consejo, busquen, o a Shanique, que le encanta bailar. Shanique es una gran opción, háganos caso, producción, es una gran opción. O la Tesoro, la Tesorito, que eran, ya sabes qué, eran pareja y todo. Ahí está una gran idea, producción, por favor. Fíjense, y no les cobro, o sea... Ay, qué lindo. Fíjate que es muy buena idea la Tesorito. La Tesorito. Tú, Shanique. ¿Y tú por qué no entras tan bien? ¿Vamos juntos? Y te llevas a tu abuelita de pareja. Ay, van a correr a bepillo. Saludos. Ay, no, a mí no me corren, aquí no me corre nadie.